Hoy estamos conmemorando el Día del Animal con zoonosis en la Plaza San Pablo en un operativo de castración, vacunación antirrábica y de parasitación. Este es un operativo en el continente y estamos también en esta época del año haciendo operativos en las islas. Los vecinos que tengan necesidad de castración pueden sacar su turno a través de la página web del municipio, en donde deben entrar los días 20. Y les pido por favor a la gente que saque turno, que si por algún motivo no puede cumplir con el turno que lo cancele con tiempo suficiente para que lo pueda aprovechar otra persona. Lo que hemos castrado anualmente desde el año 2014 son 6.400, 6.500 animales por año. El taller de tenencia responsable está trabajando asiduamente, hay mucha gente interesada. Esta es un taller en donde le contamos y le explicamos a su dueño cómo tiene que manejar su animal, cómo le tiene que enseñar obediencia y disciplina. Gracias a este taller y al control de la superpoblación, hemos logrado disminuir a la mitad la cantidad de mordidos. Perfecto. Tener la posibilidad de un lugar cerca para que la puedan operar, la puedan castrar para que no tenga enfermedades, la verdad que es muy bueno. Una ayuda para los vecinos. Ya castré dos gatitas, como dueño atrás, muy bueno. Buenísimo, buenísimo. La verdad que todo bien y llegué justo. Así que re contenta.